En Japón vive un ratón con bigotes de cartón Usa zapáticos blancos y un kimono de algodón El ratón japonés zapatea con los pies Lleva la colita al viento y las medias al revés El ratón fue a visitar el palacio imperial Y al entrar al comedor encontró al emperador Y el ratón japonés zapatea con los pies Lleva la colita al viento y las medias al revés Compa guá, emperador Lo saluda el ratoncito Yo le traigo arroz con leche Pa' que coma con palitos El ratón japonés zapatea con los pies Lleva la colita al viento y las medias al revés Compa guá, señor ratón Respondió el emperador Le regalaban con queso Y un enorme quitazón El ratón japonés zapatea con los pies Lleva la colita al viento y las medias al revés El ratón japonés zapatea con los pies Lleva la colita al viento y las medias al revés Arigató gozaimashita Lleva la colita al viento y las medias al revés